Estamos en Chemik, vamos a buscar una cueva que no sabía la gente por acá que existía, una persona nos comentó de esa cueva y ya vinimos a explorarla. Es bastante grande, acabamos de informarnos y es una cueva que sale hasta otro lugar con un grupo de personas. Ahorita vamos a ir y explorar para ver qué podemos encontrar. Ya se hizo una primera exploración, obtuvimos algunas fotografías que ahora presento, pero ahora vamos a ir y poder grabar para ver hasta dónde llega la cueva. Sigan pendientes del video, suscríbanse y queremos que vean lo hermoso de la naturaleza y cosas que a veces desconocemos en nuestros mismos lugares. Hasta atrás, Monty, adelante su esposa, Amelia, Ron Hoffman y su nieto, Dominique. Hemos llegado, este es el lugar, arriba y abajo, Monty listo. Más palabras, Monty. Este es todo lo que hay que bajar para llegar y la cueva está acá inmediatamente. Voy a ponerle una camisa manga larga. Pausa, pausa, pausa. Ahorita estábamos recibiendo instrucciones de Monty y es que donde vayamos a apoyar las manos tenemos que ver primero porque hay muchos animalitos adentro y es riesgoso. Algunos de ellos pueden ser venenosos, pero todo esto para que ustedes puedan apreciar lo que hay adentro. Vamos a pasar, Monty. Aquí vamos. La entrada solo tiene como un metro. Vean cuánta basura. Se supone que esta basura entra por otra colonia y cuando hay lluvias, las lluvias arrastran esto hasta acá. No, pero mire. Espérate, mire, David. Ese posible es más bajo allá. Es cierto, entonces sí, lo tiran los de la comunidad de acá. La comunidad de Echornik si están viendo el video. No tiran basura en este lugar. Es mucha basura. Ok, Monty. ¿Y esa sopita? Estas formaciones, esto de veras es increíble. Puede iluminar ahí este. Vean esto. Las formaciones rocosas que hay. ¿Y cómo lo han maltratado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo han pisado? Qué bonito, quiero llorar. Esa es una cueva salvaje. La gente no entra comúnmente a este lugar. De hecho, Echornik, que es la comunidad en donde estamos, la gente que está arriba, hemos preguntado de la cueva. Déjame pasar. Y ellos no saben de esta cueva. Pero créanme que los que estamos aquí estamos impresionados con lo que estamos viendo. Vean, vean eso. Cuando vi las fotos, yo supe que debía entrar. ¿Y cuando vi la vífora? Cuando vi la vífora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no quería. Ya, ya, ya. Vean, listo. Ok. El rango es escabroso, es difícil de caminarlo y eso va a ser muy cansado. Sí, fue eso y yo dijo, checarla y mire. ¿Necesito chuchamar? No, para la humildad. Ya estaba sintomadora dentro. No, pero me siento seguro así. Miren, a ver, aquí, aquí, toda la... ¡Oh, qué hermoso! ¿Sí? Se asustó. Sí, te las pasaron como horas. No, usted ya está asustado. ¿Quién va a pasar? Tú quédate ahí para que puedas alumbrar. Quédate ahí. Es yo, está en plan. Wow, caminando en los pies. ¿Qué es eso? Es fácil caer ahí. ¿Por qué? Al cabajo. Creo que yo tengo miedo de ir allí. De su... De su... Póngase aquí. Mira, yo me pongo acá, de soporte. Sí. Ajá. ¿Viste la mano? Aquí. ¿Qué pasó? Aquí. No, no me gusta dónde está parado. Puede romperse. Eso. ¿Es araña o es araña? Tenemos que iluminar perfectamente las áreas donde vamos apoyando las manos, sobre todo por los insectos que hay. Esa es una de las pequeñas, me dicen. Yo la he visto a las otras. Ah. No, eso. ¡Tan sabroso! Sí, estaba la... Me da la... ¡Tengo chamarra y tengo frío! Eso ya no es frío. Está pariente. Ok, vean. ¿Dónde vayas? Vean, vean. Vean, vean eso. Es agua y sigue, sigue hacia adentro. No sé por dónde, pero... Hermoso, de veras. Vean. Lo que vamos a ver ahora, es un lago aquí, subterráneo. De hecho, las personas que nos hablaron de esta cueva nos dicen que personas antes venían y pescaban en este lugar. Es que es profundo, no se alcanza, no se alcanza a percibir en la cámara, lo siento. ¡Qué bien! Pero lo que hay abajo es un río, es agua. ¿Y ve con eso? Sí. Es agua. Ah, sí. No, no. Sí, en el video no se aprecia mucho, pero lo lamento, pero es agua, es un río lo que pueden ver ahí entre las zonas rocosas. Vean esto, ¿cómo? Es que necesitamos como unas lucesotas para ver todo lo que nos estamos perdiendo. Mira. Estamos rompiendo más. Hay cristales. Yo quiero una foto de cristal. ¡Wow! Esas son las viejas líoras. Este, puedo ponerle la luz de la cámara también, creo. ¡Sí, para arriba! Y uno, mire. Es que necesitamos como que una lámpara otota, ¿no? ¡Wow! Esto es mejor. ¡Vean esto! Y esto es mejor. ¡Vean! ¡Vean el brillo de todo esto! ¡Oh, oh, oh! Este... A media. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Indescriptible! ¡Indescriptible! ¡Vean esto! ¿Pueden ver? Pero, David, miren esto. Sí. ¡Ay! ¡Wow! Vean estas formaciones en las... en las... en los hechos. Es hermoso. Es que produce un brillo y... No sé si puedan apreciar los cambios de luz. Esa piedra se ve, no se ve firme. Vean esta roca en donde nosotros estamos parados. Vean esto. Pueden ver... Espera, hermanos, miren. Sí, todo está aquí. Vean el brillo, este... Vean, wow. Ay, para que se den una... Es sólido, ¿no? Exacto, es sólido, es una roca. Es una roca. Esto, ¿esto qué es? Es un tiro de agua, creo. Es agua. Es agua, no, eso no es agua. Es que no aguante el miedo. Es sangre. En serio, eso no es agua. Es sangre. Sí, pero como está oscura dentro y... Oigan, está morado. No, no es agua. A ver, tomelo. Eso no es agua. Ah, es que está descompuesta. Está descompuesta. Pero no es agua. Pues es agua ya descompuesta. No, miren, es que es petróleo, pues está moradito. No, 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 pero... No es agua. Sí, mira que... Es sangre, también. Yo lo veo morado, me pongo de... Es más stories de la cueva. No, es como agua descompuesta, ¿no? Como que ya se hizo la agua y así. Es pupu de la Bats. Sí, puede ser. No se ve muy bien. Vean, vean, ahora esto es arena. Sí. Vean, otra araña. Es otra araña. Vean, vean el tamaño de eso. Vean, el riesgo que corremos. Es muy... Ah, cuidado. Vean. Es rápido. Abajo es agua. Eso sí, vamos a... Ah, ok. Oh, sí, es agua. Vean, eso, abajo es agua. Un rato para que sepan que aquí es petróleo. Hay muchos murciélagos. A su casa. ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li! Ahora, hermano. ¡Pie, pie, pie! Ah, ¿qué es eso? No, no, hermano. Necesitamos linternas más potentes. Este es el final. Hasta acá podemos llegar. Se cuenta que este camino tiene, toma por lo menos unas 4 a 5 horas recorrerlo todo para hasta salir a otro lugar. Pero es probable que hay que bajar a esta, aquí. Hay que traer como equipo de buceo. Ajá, a este lugar. Y entonces continuar. Este, bueno, en la segunda parte del video les vamos a mostrar todo eso. Suscríbanse. Vamos a bajar a la parte donde está el agua. Ahora, vean, esta es mi amigo Monty bajando. ¡Es agua clara! ¡Sí! ¡Muy clara! Yo sé que no pueden apreciar esto en imagen, pero... ¡No! ¡Ya! El agua que está abajo es cristalina, muy, muy limpia. ¡Ya! Es probablemente sea este lugar del que nos dijeron. Antes las personas bajaban a pescar aquí. ¿Es como... ¿Araña? Sí, mira. ¡No, sí! ¡Miren! ¡Ven, ven! ¡Esa daña! ¡Y brinca así! Sí, 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 sí. ¡Tenga cuidado! ¡Dame la luz! ¡Gracias, Tom! Ok, se está girando por acá. ¡Bye! ¡Miren eso ahí arriba! ¡No lo vi antes! ¡Miren, Dios mío! ¡No! 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 ¡No pasen para ahora! ¡Está quebrada! Creo que alguien llevó un pedazo de eso. ¿No creen? ¡Miren! 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 Vean las formaciones Vean, esa es la salida de la cueva Amelia está saliendo ya Vean cuánta basura Esto está en la entrada de la cueva Esto sí es lamentable Es lo único que estuvo a punto de detenernos Cuando vimos tanta basura en la entrada Estuvimos a punto de no entrar Afortunadamente mis compañeros se atrevieron Y cuando me mostraron lo que había Decidimos volver Pero de verdad esto Así Vean, aquí Aquí es la parte más difícil La entrada es muy angosta Ha ido al mundo Vean A ver si nada Sin agacharle hasta la Caramba ¿Por qué no te salgas en tu pelo? Vamos, soldado Con mi compañero Monqui Monqui Ya saliendo también Esta fue la experiencia Estoy aquí A la entrada de la De la cueva todavía Ya vieron todo lo que Hay adentro Ha sido Saludos Hola Ron Esperamos que disfruten el video Y que si pueden venir Visiten esta cueva Amigos de YouTube Estamos de nueva cuenta En Chemik Se acuerdan del último video Que hicimos De la cueva que hallamos En este lugar Pues hemos regresado Ahora con un equipo Diferente También dispuestos A explorarlo Adelante Amigo Martín Tobar Salude Martín Adelante va su esposa Mírenla nada más Saludos 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 Ella se llama Luz Adelante Martín Junior Y Belén Saludos Belén Listos para ir Y entrar a la cueva Listo Vieron ya como los murciélagos Empezaron a A volar Y bueno Vamos a entrar Viste Mira 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 Vamos a alborotar Aquí hay pedazos A punto de desprenderse ¿Dónde? Aquí Mira Ok Chupida Todo está bien Mira Ya está rajada Con tantas vibraciones Arriba Sí Bueno Vamos Ahí está el carrito Ya te vi Viene por ti Ahí está Lo curioso La pregunta es ¿De dónde salió ese carrito? No Vean ese carrito Ese lo vimos desde La primera vez que entramos Pero aquella ocasión No pude No pude Venir por él Y esta vez Estaba Venía dispuesto a buscarlo Ya lo encontré La otra cosa curiosa Es que cuando Vinimos la primera vez Estoy seguro De que no estaba En este lugar Estaba en otro En otro lugar Sí Vean Ya no tiene las llantas Ni nada Pero Nada más para Recuerdos de esta Locura Vean todo Las formaciones Que ya hemos Grabado Creo que Espérame Espérame Sabes que Este lugar Ya no está Como la última vez Que entramos Alúmbrame Para allá La última vez Que entramos Entramos Por allí Ahí Eso Sí Eso no estaba Así Esto no estaba Tan cerrado Y más adelante Recuerdo que Logramos entrar A esa área Donde ves Los murciélagos Se sienten Viduaciones Moviéndose Ahí está Está raro Vamos a salir mejor Tenemos Esta es la otra cosa Tenemos ahorita Ahorita que salgamos Vamos a mostrarles Afuera Hay máquinas Trabajando Hay este Volteos Grúas Y es probable Que El trabajo Que están haciendo Aquí cerca Provoque Vivaciones Y esto Está provocando Que las Partes De la De la cueva Se estén Desprendiendo Se estén Desprendiendo O cerrando Puedan lograr acá Si pueden ver Esas grietas Eso está Eso está Prácticamente Desprendido Y para nosotros Movernos Tenemos que ir Toda la parte Abajo Esta parte Vean 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 Todo esto Prácticamente Vean Eso está Desprendido Eso no estaba Así cuando vinimos O sea Desde ahí Prácticamente Eso está A punto De De caer Allá Ven Ajá Y si uno Está aquí En la parte De abajo Corre el riesgo De Quedar Sepultado Y pues Todavía No quiero Ok O a un Gente Que quiera Venir Tiene que Hacerlo Con mucha Precaución Si Si hay que Extremar Precauciones Yo les pido Que Si alguien Ve este video Y decide Que Quiere Entrar Pues Por lo que Estoy viendo Ahorita Me pueden Alombrar En aquella Área Todo eso Miren Ya es Derrumbe Todo eso Ya es Derrumbe Se dan cuenta Todo eso Está caído Se cayó Es un Derrumbe No estaba Así Vean Ahí Aquella Parte Igual Esa Vean Yo aconsejaría Que Se evite El riesgo Ya lo corrimos Nosotros Por Usted Ya vimos Ya le avisamos Yo preferiría Pedirle Que no entre Vea el video Y disfrutelo Vamos a Vamos a salir Pues bueno Esta vez Ya no pudimos Avanzar mucho Pero Pudimos Acatarnos De lo que Está pasando Dentro de la cueva Y Alertarnos Alertarlos Perdón Y con eso Pues me doy Por Por bien servido Creo que Ya Mete la lámpara Para acá Ya hay una Este video Ya valió la pena Si usted lo puede ver Tener el cuidado De entrar Yo ya llevo Mi carrito Pues ya estamos aquí Afuera Ya está la cueva Rescatamos el carrito Pues yo vine Lo vi la vez pasada Cuando llegamos Pero lo curioso Es que ahora Que entramos Ya no estaba En el lugar Donde Había quedado Y eso me alertó Para empezar A analizar El terreno Y me percató Que ya no todo Está igual Los lugares Están más estrechos Y el lugar Se está derrumbando Por dentro Así que pues Si alguien decide Venir Le aconsejo Que sea Hay precauciones Y de hecho Yo le aconsejaría Que mejor no venga Vea el video El anterior Se puede percibir Cosas que están Muy hasta adentro Que ahora ya no se pueden ver Dios me los bendiga Gracias por seguirnos Suscríbase al canal Tu experiencia Cuéntamela ¿Qué sentiste adentro? Fue una experiencia Muy bonita Pero Muy peligrosa Porque si hay un derrumbe Cuando tú estás abajo Por las vibraciones Si ustedes se fijan Hay mucha gente Trabajando alrededor Hay cambienes de volteo Más allá hay macros Y las vibraciones Que todos esos camiones Provocan Se sienten ahí abajo Entonces Cuando la tierra Empieza a vibrar Por ciertas cosas así Es más probable Que haya un derrumbe Y como vimos Ya está quebrada Parte de la pared Y es muy grande Entonces En una de esas vibraciones Puede ocurrir Un derrumbe Y si tú estás adentro Puedes quedar sepultado Es demasiado peligroso Más si vienes Con tu familia Hay que cuidar A la familia Bueno pues Nos divertimos Ya saben Síganos en nuestro canal No olviden suscribirse En el canal Encontrará muchos videos Como estos De varias exploraciones Que hemos hecho En esta zona La cueva encantada De Peña Blanca Ahora esta Hemos hecho recorridos En la Sierra Madre De Chiapas Punto Cintla San Blas Oaxaca Cada lugar Que Dios nos ha permitido Llegar Hemos buscado Lugares como este Para Para explorar Subir los videos Y compartirlo con ustedes Si nos has suscrito Suscríbanse Comparta el video Dios nos bendiga Dios nos bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!